¡Gracias! ¡Gracias, Leti! Oye, amiga, estas alitas barbecue que muchísimas personas nos piden recetas, les va a caer de maravilla y sobre todo porque me imagino que en un tristras van a estar listas. Así es. ¿Cómo las hacemos y qué necesitamos? Vamos a necesitar un kilo de alitas limpias, pídanle al pollero que les quite el piquito. Ok. Muy bien. Una y media taza de salsa katsu. Dos chiles chipotles de lata o al gusto, quien lo quiera más picoso le puede poner más chile, quien no lo quiera picoso, pónganselos de todos modos pero quítenle las semillitas. Ok. Media taza de miel o una taza de jugos ya sea de piña o de naranja. Perfecto. Media taza de vinagre, de preferencia de arroz o de manzana. Ok. Dos dientes de ajo. La cuarta parte de una cebolla. Y sal y pimienta. Perfecto. ¿Podemos repetir ingredientes? Claro que sí. Un kilo de alitas limpias. Una y media taza de salsa katsu. Dos chipotles de lata. Ajá. Media taza de miel o una taza de jugo ya sea de piña o de naranja. ¿A ti con qué te gusta más? A mí con el jugo de piña. Ok. Media taza de vinagre. Ajá. Dos dientes de ajo. Sí. La cuarta parte de una cebolla. Sí. Y sal y pimienta. Perfecto. Estos son los ingredientes súper sencillos. A lo mejor lo que más nos tardamos es ir a comprar las alitas pero en cualquier supermercado si es de tu preferencia y de tu confianza los puedes comprar ahí. Sí. ¿Y cómo los vamos a hacer? Vamos a colocar las alitas en un refractario extendido y las vamos a salpimentar. Ok. Aparte vamos a licuar todos los demás ingredientes. Así de difícil. Así de difícil. Y con eso vamos a bañar las alitas. Ok. Lo vamos a cocinar tapado con plástico autoadherente. Acuerden que hay que hacerle un orificio. Ajá. Durante cinco minutos. Volteamos las alitas. Lo tapamos. Y cocinamos otros cinco minutos. Ok. Lo dejamos reposar un ratito o una hora o dos. Depende de la hora que los hagan. Ya nada más las vamos a calentar tres minutos. Sí. Destapadas. Sí. Para que resequen un poquito. O sea que lo que tardamos en el horno a veces hasta treinta minutos y de aquí a que doren y que las estamos ahí. Sí. Marinando y demás. Aquí en diez minutos están listas. Porque si te las quieres comer luego, luego, ya para que las calientas, pues las sacas del horno y te las comes. Sí, pero para que se resequen un poquito hay que ponerles esos últimos tres minutitos destapados. Ok. Ah, entonces serían trece minutos para ser exactos. Trece minutos en total, exactamente. No, hombre, pues menos de la mitad de tiempo de lo que duraríamos en el horno convencional. Sí. Con cero gasto de gas, mucho menos el gasto de la electricidad. Y vale la pena porque nada de esfuerzo. O sea, la realidad que la preparación pues es la misma, la podemos utilizar esta preparación. Si no tienen microondas, igual hacerlo sobre el horno o sobre una sartén de estas a cero quirúrgico, ¿verdad? Talito, sí. Pero esta receta está deliciosa y me encanta que sea tan rápido. ¿Y tú cómo la sirves? ¿Así como botanita o ya como plato fuerte también? Pues puede ser con plato fuerte, con una ensalada. Con una ensalada más nutritiva, digamos, que tenga un poco de nueces o de... ¿Quesos? Cualquier nuez, pues. Ok. Nueces o cacahuates o pistaches. ¿No es de la India, por ejemplo? Sí. Anacardos, como le conocen en otros países. Exactamente. Perfecto. Ya con una ensalada, pues ya es un plato muy completo, sobre todo en este tiempo que no quiere uno comer tantas cosas complicadas. Ay, sí, que hace tanto calor. Y más estos días, que qué calor ha estado haciendo. Sí. Y que dices, ay, me tengo que meter a la cocina. No, muchísimas gracias. Pero, bueno, es una forma muy rápida el ordenador de microondas porque no se calienta tu cocina. Claro, e incluso las puedes comer a temperatura ambiente. Ay, qué rico. Y fíjate, temperatura ambiente, una ensaladita, a lo mejor una gelatinita fresca y ya la hiciste. Y ya, sí. Qué rico, pues muy rica receta, de veras que vale la pena que la hagamos y si tenemos alguna reunioncita y queremos dar las alitas de botana, ahora que sobre todo en las graduaciones, que si quieren festejar a sus hijos, pues compren un kilo, compren diez kilos. Hay muchas ocasiones para aprovechar. Claro que sí. Querida amiga, danos por favor tu teléfono. Claro que sí, mi número es treinta y seis, veintinueve, treinta y cuatro, diecinueve. Sí. Y ahí estoy a sus órdenes. Ay, dile a don Eduardo de nuestra parte, de todo el equipo de En Casa con Leti, que le mandamos un beso tronado con mucho cariño, que Dios nuestro Señor lo siga bendiciendo con mucha salud sobre todo y que nos siga dando ejemplo de ese matrimonio tan bonito, de ese hombre tan justo, tan lleno de Dios. Y bueno, que ya sabe que lo admiramos y lo queremos mucho. Gracias, ya te escucho. Ay, don Eduardo, lo queremos. Gracias, Leti. A ver, un día que él nos dé la receta, Laurita. Bueno, ándale, eso vamos a hacer. Gracias. Y para toda tu familia también, que seguramente están muy felices festejando a su papi, aunque estén algunos lejos, también les mandamos un beso. Gracias, amiga querida. Muchas gracias, muchos saludos. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye.